Bienvenido a un breve tutorial sobre el montaje y desmontaje de nuestros ProLiner y ProLiner Plus. En este vídeo aprenderá cómo puede eliminar fácilmente la suciedad de las piezas del ProLiner y del ProLiner Plus usted mismo. ¡Vamos allá! Después de separar el ProLiner del carro y colocarlo en una superficie de trabajo estable, retiramos la tapa y la caja de filtro del ProLiner. A continuación, quitamos los cuatro tornillos que sujetan la carcasa. Acto seguido, abrimos el grillete de la cuerda de sujeción. Esto nos permite sacar la carcasa del ProLiner a través de la manguera. A continuación, necesitamos la llave o el destornillador que se adjunta para aflojar los tornillos de fijación de las poleas tensoras en ambos lados. Luego, sacamos el tornillo con la arandela grande de la polea tensora y aflojamos la correa dentada al mismo tiempo. Lo mismo, por supuesto, del otro lado. Esté siempre atento a los pelos u otra suciedad en su ProLiner. Acceda a los rodillos amarillos levantando el ProLiner. Para desbloquear el hueco por el que pasa el eje del rodillo, aflojaremos el tornillo de la barra unas dos vueltas y lo empujaremos hacia un lado. Apretarlo ligeramente ayudará a mantener el tornillo en su lugar. Lo mismo se aplica, por supuesto, al otro lado. Ahora la ranura está desbloqueada en ambos lados y podemos deslizar el eje hacia afuera, por ejemplo, con un destornillador. Los rodillos están sueltos en el dispositivo y podemos sacarlos. Si hay suciedad en el diente, tenemos acceso directo. Una vez que se han limpiado los rodillos, podemos abrir la trampilla de mantenimiento de la bomba. A continuación, se desmonta la hélice de la bomba. Es importante que el tornillo recién aflojado no caiga en el interior del ProLiner. Eso nos ahorra una búsqueda engorrosa. Lo mismo sucede con el pasador indicado. También asegúrese de que el pasador esté en el medio cuando vuelva a colocar la hélice. Cuando la hélice vuelve a estar en su lugar, volvemos a poner la trampilla de mantenimiento al ProLiner lo más al ras posible. Si la trampilla de mantenimiento se asienta de manera inestable, nos conduciría a problemas. A continuación, volvemos a colocar los rodillos. El extremo ancho de los rodillos apunta hacia el exterior. También vamos a empujar el eje hacia el siguiente soporte. Es importante que el extremo semicircular del eje se empuje hacia adentro para que pueda bloquearse nuevamente. Lo mismo en el otro lado. Cuando terminemos con eso, podemos colocar la correa de transmisión. Para montar cómodamente las correas dentadas, podemos colocar algo debajo. También puede colocar el ProLiner en posición vertical. El lado dentado de las correas mira hacia adentro. Ahora sujetamos la polea tensora que retiramos anteriormente nuevamente en su soporte. Para tensar la correa dentada, giramos la polea tensora hacia abajo exactamente como se muestra aquí. Si esta abertura está demasiado abajo, por ejemplo aquí, es posible que la correa dentada ya esté desgastada y deba reemplazarse. Apriete la polea tensora y no olvide tensar la correa dentada. Cuando hayamos colocado los rodillos tensores en ambos lados y las correas dentadas estén tensadas, podemos volver a colocar la carcasa. Esta parte del ProLiner no debe quedar atrapada. Ha llegado el momento. Podemos atornillar los últimos cuatro tornillos para fijar la carcasa. Puede encontrar todo en los pasos con su denominación a continuación en la descripción del vídeo o en la visualización del capítulo del vídeo. Esperamos haber podido ayudarlo con estas instrucciones para ensamblar y desensamblar el ProLiner. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!